Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brisa Colibri y les doy la bienvenida a mi cocina. En esta ocasión vamos a hacer un postre que ya se preparaba en el convento de San Jerónimo durante el siglo XVII. Esto lo sabemos gracias a un manuscrito de dicha orden conventual que se le atribuye a Sor Juana Inés de la Cruz y dice así. Leche quemada. A un real de leche hecha 10 o 12 yemas, cuartilla de arroz crudo y molido colado con la dicha leche, una cascada de limón, su dulce correspondiente y puesto al fuego se está meneando que tome a punto de manjar blanco. Vacíalo en un platón, luego que enfríe azúcar molida por encima y canela y luego pon encima un comal con fuego para que queme. Como ven, las recetas escritas en ese entonces eran muy breves y con medidas que no son muy fáciles de comprender en nuestro tiempo. Es por eso que voy a tomar la ayuda de Ana Benítez en el libro Sor Juana en la Cocina de Mónica Lavín. Así es que amigos, si es que ustedes quieren saber cómo se prepara esta deliciosa leche quemada, yo los invito a que se queden conmigo y manos a las cazuelas. Aquí tenemos dos de los instrumentos más importantes de la cocina con venta. que son el cazo de cobre y la pala de madera, especialmente para la elaboración de las recetas dulces. Y la verdad es que es muy práctico porque no se le pega el azúcar a las paredes y distribuye parejo la temperatura. Yo lo tengo desde hace unos años y es lo mejor para preparar mermeladas, sates, garapiñados. Pero si ustedes no lo tienen, no se preocupen, porque también pueden preparar la leche quemada en una olla convencional, la que tengan en su cocina. Empezamos. Primero voy a diluir la harina de arroz en un poco de leche. En este tipo de recetas entre más entera sea la leche mejor porque necesitamos que tenga algo de grasa. Eso le da buena textura. Podemos moler el arroz o comprar la harina ya lista. Aquí en México hay una marca muy conocida de una cajita azul. Comprarla es una gran ventaja que Sor Juana y los cocineros de su tiempo no tenían. Ellos tenían que moler el arroz seco en molinos o en metate. Es muy emocionante imaginarnos la labor de la cocina en aquel tiempo porque para preparar un platillo, un postre o un dulce se requería tiempo, fuerza y mucho ingenio. No había tantos utensilios como los que tenemos hoy en día. Entonces, por ejemplo, una taza podía servir para tomar chocolate, pero también las hacía de cortador de galletas. Y bueno amigos, estoy pasando por un colador para asegurarme de que no haya grumos. Aquí debo decirles que estoy saltándome las instrucciones que sugiere Ana Benítez en el libro. Ahí se indica que primero se hierva la leche por 10 minutos con la cáscara de limón y el azúcar y luego se agregan los demás ingredientes y creo que está bien. Pero personalmente prefiero poner todo en el caso desde el principio como lo sugiere Sor Juana Inés de la Cruz. Así como muchos caminos te llevan a Roma, diferentes procedimientos te pueden llevar al mismo resultado. No siempre, pero hay casos. Bueno, ahora estoy mezclando las yemas de huevo con un poco de leche y luego hay que pasar por un colador. Ahora pondré el resto de la leche. Debe ser un litro. También la cáscara de limón. Limones, naranjas, peras, manzanas, membrillos, todas estas frutas y más estaban disponibles en los jardines de los conventos. Listas para fusionarse con los platillos que se estaban cocinando y creando. En el libro de Sor Juana en la cocina se indica que se usen dos cucharadas de azúcar morena para espolvorar el postre. Yo en lugar de eso voy a apartar dos cucharadas de esta misma azúcar que ya tengo para endulzar la leche. Las dos cucharadas de azúcar y la canela las reservamos para después. Ahora vamos para la estufa. Ya estando el fuego no podemos descuidarnos amigos. Hay que estar mezclando constantemente porque pronto empezará a espesar. Cuando ya esté hirviendo hay que bajar el fuego y continuamos mezclando. Ahora con más atención porque si dejamos de hacerlo borboteará y puede quemar mucho. Ojo si hay niños cerca. Vamos a estar aquí por unos 10 o 12 minutos o hasta que esté lo suficientemente espeso que se vea el fondo del cazo o de la olla. Ahorita les voy a mostrar cómo. Lo que les leí al principio es toda la receta. Muy breve porque era escrita pensando en que sería leída por quien conocía sobre los menesteres de la cocina. Entonces no era necesario un paso a paso o una lista de ingredientes bien precisos porque para aprender a cocinar se hacía en vivo. Las recetas escritas servían sólo como recordatorio. Vean amigos, este es el punto que buscamos. Si arrastramos con la cuchara podremos ver el fondo. Otra señal es que al levantar la cuchara cae pesado y no se escurre. Algo muy parecido a cuando hacemos cajeta o ates de membrillo. Inmediatamente lo pasamos a un platón. Lo hacemos luego luego porque cuaja muy rápido y queremos que se vea bonito en el platón. También pueden hacerlo en moldecitos individuales, pero si lo quieren hacer a la usanza virreinal, entonces hay que elegir el platón. Con una cuchara mojada podemos emparejar para que luzca mejor. Y ahora dejamos que enfríe para que cuaje. Listo, ya está cuajado. Esto que tenemos aquí es como un maja blanco y ya se puede comer, es delicioso. Sin embargo, nosotros estamos haciendo leche quemada, entonces vamos con el último paso que es espolvorear con el azúcar y la canela que habíamos reservado, ¿se acuerdan? Una técnica muy común era esta. Fíjense, se ponía un comal encima y luego se colocaban brazas calientes para que dorara la superficie. Y de hecho, así es como lo escribe Sor Juana para esta receta. Desgraciadamente yo no tengo brazas en este momento y posiblemente muchos de ustedes tampoco, entonces podemos hacerlo de otras maneras, por ejemplo flameando para que se queme el azúcar o podemos llevarlo al horno, si se puede, con la opción de asar o dorar. Puede ser cinco minutos o hasta que lo vean así de doradito. Podemos comerlo así calientito y tendremos como un pudín delicioso. O podemos dejarlo enfriar y guardarlo en el refrigerador hasta el día siguiente para que cuaje. Así tendremos como una gelatina de leche. Vean, se puede cortar en rebanadas como un pastelito bien cremoso. Esta es mi forma favorita de comerlo. Amigos, este es un postre perfecto, es cremoso, suave, con ese aroma limón y una capa crujiente sabor canela. Espero que puedan prepararlo para que puedan saborear un trozo de la cocina virreinal. Amigos, provecho para cuando tengan esta leche quemada en su mesa. Y bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que se les haya antojado mucho este postre para que lo hagan en su casa, lo compartan con su familia, con sus amigos y que además de paladearlo puedan platicarles que es una receta del siglo XVII y que aparece en un manuscrito que se le atribuye a Sor Juana Inés de la Cruz. Díganme por favor en los comentarios si les gustan estas recetas conventuales para traerles más próximamente. Si les gustó este video, los invito a que se suscriban. Mi canal está dedicado a las recetas tradicionales mexicanas y estoy subiendo un video por semana. También pueden seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como Brisa Colibrí en Facebook y en Instagram. Amigos, espero que tengan un día muy bonito, que coman muy rico, que se apapachen y nos vemos para la siguiente semana para seguir conociendo México desde sus recetas. Adiós.